bienvenidos a nuestra gasolinera los viajeros pueden encontrar todo lo que necesitan descansar resumir a sus amigos de cero o incluso conseguir uno nuevo hay mucho para elegir el quimera el cam panzer 70 y el scorpion g no son solo tanques son los sueños de aquellos que tienen un ojo para la riqueza y la diversión además de los tanques preparamos ofertas calientes con impulsos créditos oro días de cuenta premium y avatares disfruta de descuentos de hasta el 90% en todo tengan cuidado de no quemarse con cada compra en la gasolinera recibirás cupones que podrás canjearlos por impulsos de experiencia libre certificados de investigación de vehículos días de cuenta premium créditos y experiencia libre y lo más importante tanques premium de nivel 8 el dinámico t-54 e2 tanque pesado el skoda t-27 de disparo rápido y por primera vez el m 48 a 2 ram panzer con una cuchilla dopadora agarra estos vehículos uno por uno además de todo esto te espera una oferta genial un contenedor especial con recompensas verifica lo que obtendrán los más afortunados pásate por nuestra gasolinera y abastécete bueno muchachos muchas gracias por ver este vídeo si les gustó denle un like suscríbanse mi nombre en batallas macedonia 1 nos vemos chao